Hola doneteros, bienvenidos a un nuevo curso de Azure, soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a hablar de cómo podemos meter un certificado SSL o un certificado a nuestro app service. Como vemos en la imagen, aquí tenemos nuestro grupo de recursos de Azure, vamos a entrar en nuestro site, decir que para cargar SSL es necesario un tamaño mínimo, o sea, con un tier gratuito no se pueden cargar ni dominios custom ni SSL. Si le diéramos aquí a configuración del SSL, que es donde se configura, aunque ahora nos vaya a decir que no puede ser, aquí estoy marcando donde tenemos que pulsar para configurar el SSL, le daríamos aquí y nos dice, como podemos ver aquí, que los planes, que los planes, lo vuelvo a dar, creado sin querer, vale, estamos viendo aquí, como dice que los enlaces SSL solo se pueden usar en planes básicos y superiores, vale, entonces, para ello tengo creado un site en curso de Azure, en el curso de DevOps que tira de un service plan del D1, vale, pero este es gratis, vale, con lo que habrá que escalarlo. Vamos, se puede hacer también desde aquí, si le damos a la configuración del SSL, si le damos aquí a lo que te dicen del plan, lo podemos poner en el D1, y en el D1 solamente nos permite dominios personalizados, y en el B1, en el B1, nos permite dominios personalizados y SSL, vale, y escala manual, con lo que para poder poner SSLs y dominios personalizados, necesitamos un B1, entonces, si aplicamos aquí, se nos va a escalar el service plan y ponerlo en un B1, por supuesto, esto tiene más costes, obviamente de un gratuito a cualquier otra cosa, como podemos ver, en el D1 serían 8,11€ al mes, y el B1, el Basic 1, tiene, son 27,60€ al mes, estimado, vale, el estimado pues tiene que ver con la región y el uso y pues todo lo que, todo lo que hemos comentado en vídeos anteriores, ahora bien, ya nos podemos ir a nuestro grupo de recursos, creo que hemos escalado el 2, vale, ahora mismo ya estamos en un Basic, con lo que si nos vamos a la configuración de SSL, aquí ahora podríamos cargar, vale, un punto CER, un certificado público o un certificado privado, vale, entonces aquí le daríamos a cargar el certificado público, yo ahora mismo no tengo ninguno a mano, pero le pondríamos el nombre, le daríamos aquí a seleccionar el archivo, lo cargaríamos, le daríamos aquí a cargar y ya estaría, vale, ya tendríamos el certificado cargado, imaginemos pues que es un certificado SSL para encriptar las llamadas y que sean seguras y todo esto, vale, pues así se puede meter. Ahora bien, si lo que queremos nosotros es tener un certificado y no sabemos dónde comprarlo, ni cómo obtenerlo, ni cómo hacer nada, pues lo que vamos a hacer aquí en todos los servicios, vale, vamos a buscar un certificado, certificado de app service, vale, entonces le damos aquí y lo que haríamos sería que Azure te crea, o sea, tú puedes comprar un certificado a través de Azure, entonces le daríamos aquí a crear app service, le pondrías el nombre que quisieras, el hot del dominio que vaya donde vaya a estar, aquí la suscripción, el grupo de recursos, pues un existente, uno nuevo y el SKU certificador que puede ser el estándar o con W1, vale, entonces por un lado si pillamos el estándar, vale, pues dependiendo de la encriptación y de que yo de esto no soy no soy experto, lo siento, no puedo decir cuáles son las diferencias entre uno y otro, pero bueno, aquí uno cuesta 60 euros y otro cuesta 252, una vez que lo selecciones y lo crees, esto iría vinculado a tu cuenta de Azure, quiero decir, a tu factura de Azure y te olvidas, no necesitas un proveedor externo, pues eso, un proveedor donde te genera un certificado y por supuesto tú ese certificado lo puedes cargar aquí, lo que más cómodo te sea, vale, si te lo da, si tú estás trabajando en un proyecto y te lo da un cliente, pues lo cargas, que es para un proyecto tuyo y necesitas un certificado, si puedes por supuesto usar páginas de terceros los cuales te den esos certificados, también puedes crearte tu propio certificado, vale, tenía por ahí un post en un blog donde decía cómo crearlo desde tu máquina de Windows si tú eres el que certificas, no sé qué validez tiene eso para los estándares, pero bueno, yo lo digo porque lo he hecho alguna vez, o puedes comprarlo directamente desde tu cuenta, desde tu portal de Azure y olvidarte, vale, lo que más cómodo os resulte o lo que mejor os venga, con lo que una vez que tengáis aquí en los certificados de AppService os aparecerá aquí, vale, y ya podréis usarlo en vuestro AppService y podréis cargarlo aquí en la configuración del SSL, os aparecerá, vale, en privados os aparecerá el listado de aquí en certificados públicos, bueno, una vez que lo carga y está validado os aparecerá aquí el certificado como que está cargado. Pues nada más, hemos aprendido cómo poder cargar un certificado, hemos repasado cómo escalar un AppService por si no habéis visto el vídeo anterior y nada más, no quiero meter más temas, quiero ir paso a paso e ir viendo todas las cosas por semana. Pues nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!